Listo para las vacaciones, aquí te dejo la lista de las 10 playas más contaminadas y que no deberías visitar porque contienen muchos residuos de heces fecales, es decir, caca en el agua, esto de acuerdo con la Secretaría de Salud, la COFEPRIS y la SEMARNAT. Según el informe, la playa no apta para su uso recreativo y que debes de evitar a toda costa fue la de Sayulita, localizada en Bahía de Banderas en la costa de Nayarit, seguida por las playas Suave y Hornos en Acapulco Guerrero, playa Puerto Angelito y la playa principal de Puerto Escondido en Oaxaca, así como la playa Antón Lizardo de Veracruz, otra es la Golfo de Santa Clara Machorro y Santa Clara Pueblo Palapa en San Luis Colorado Sonora, también la playa de Santiago en Manzanillo Colima y por último las playas Norte y Centro en Isla Mujeres Quintana Roo. Pero si esta información te llegó tarde porque ya estás de vacaciones en alguna de estas playas, no pasa nada, haz como que no viste este video, finalmente caca hay en todos lados.